Aleluya, Gloria a Dios Buenas noches amados, pueden tomar su lugar por favor Gloria a Dios, que bueno ese señor, verdad, que si Que mis pecados perdonó, decía un himno que cantábamos hace mucho tiempo Como, pero ese ya no lo canta, vos lo supiste algún día Ese que está diciendo, 5 años ahora acá Ah bueno, pueden descender entonces porque todos los de 5 años para acá No dan, sé Vamos a platicar de este tema tan hermoso como es la casa Creo yo que es uno de los temas más importantes en el Evangelio Y que están íntimamente ligados con todo el futuro, incluso escatológico Como lo hemos dicho muchas veces, en el capítulo en donde se habla del arrebatamiento En 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 En ese mismo capítulo empieza hablando acerca de la relación en la intimidad de la casa Entre el matrimonio, entre los hijos Y eso para mí, quiere darme a entender que tiene mucha relación con la santidad Con la preparación de la novia de la que va a ser levantada Eso no lo dejamos de predicar en ningún momento Que el señor viene pronto, verdad Lo creemos, lo vamos a machacar Aunque se burle el diablo y sus enviados Que muchas veces incluso contaminan algunos que no son enviados del diablo Sino que son siervos de Dios Manejados por Jezabel Y se convierten en burladores de esa gran verdad Que es el retorno del señor Jesucristo Así que, para entrar en este tema Quisiera que hiciéramos una oración Un tema tan importante ¿Cuántos quieren tener una casa feliz? ¿De veras? Una preguntita antes de continuar ¿Cuántos de ustedes podrían decir que tuvieron una casa feliz en su primer hogar? Solo levanten la mano Los que tuvieron una casa preciosa Que su papá y su mamá eran la última Coca-Cola en el desierto Y aunque tal vez no tenían mucho dinero Y tenían mucho esfuerzo que hacer Pueden decir Ah, yo fui feliz en esos días No los olvido Sí, levanten la mano los que tienen esa dicha Bueno, gloria a Dios No todo el mundo tiene esos recuerdos Le quiero hacer ver Hubo gente, hermano Que se deshicieron de ellos Porque eran un estorbo Por muchas causas Eran otros los intereses de la pareja ¿Verdad? Algunos fueron enviados a un internado Porque aunque los padres Los dos los querían por separado Pero les estorbaban Entonces, a un internado Vaya a un internado Ahí va a aprender más cosas Pero realmente lo que querían Era tener un poco más de libertad Algunos, algunos, algunos Algunos otros Ni siquiera el internado Y algunos otros lo que recuerdan es a su mamá Salir huyendo a las dos de la mañana En Bata Porque llegaba el viejo bolo A quererle pegar A buscar a las vecindades No se puede decir que eso sea un hogar feliz Y eso no puede convertirse en una réplica en nosotros Pero nos deja marcados Indiscutiblemente Calma pueblo Como todos modos oramos hoy A la hora de la muerte Usted ya vino a orar Vamos a orar Pero mire Lo que a uno le pasó en su casa En el primer hogar Lo marca Póngase ese caso que estoy La familia que tenía que salir huyendo Porque el papá llegaba en esa condición Eso a él lo marcó O a ella Ya sea varón o mujer Los marcó de tal forma Que unos Recibieron Lo que vivieron Y eso Es horrible hermano Pero está Comprobado con estadísticas Que muchos Sigue ese camino que tuvieron en su primer Hogar De alguna manera Inconscientemente Inconscientemente Buscan a alguien Que no puede Sufrir de la misma forma Y por el otro lado Está El que se va al otro extremo Ahí dice No Dice tal vez La mujer No va a casar Con ninguno Que Ni siquiera Que huela Al alcohol Entonces resulta Que él se convierte A Cristo Un día viene A la Santa Cena Y el vino Y cuando regresa Ella le siente Un ligero olor A vino Y lo echa De la casa Por el otro extremo Entonces No me diga Que su hogar No lo marcó Marcó su primer hogar Bueno Algunos Que tuvieron un buen hogar En la casa Pero Ahora viene La otra parte Del problema ¿Quiere que le diga La otra parte Del problema? No a no ser Que yo vengo Que me predique No que me cuente Problemas Problemas Viera los que tengo En el chance La otra parte Del problema Es Ahora Tú hiciste Tu Y tú venías De una familia Pero ¿Y la otra parte? ¿La otra parte Tuvo la dicha Que tú tuviste? ¿Será que la otra parte No era la contraparte Sino que La costilla La mitad de la naranja El cónyuge Tuvo la misma suerte Que tú tuviste Bien formado O sea Ese era un hogar Disfuncional El hogar de tus padres Era un hogar Muy funcional Pero el de la persona Que Con ella Venía de un hogar Disfuncional Entonces En la persona También viene Marcada El momento Que ustedes Se Problemas Porque la cosa El terreno No está parejo Eso puede afectar Porque uno De los dos Está marcado Entonces Venir Delante del Señor Suplicarle Al Señor Constantemente Que nos auxilie Y nos oriente Para que nosotros Vamos Es básico Hermano Y tenemos que Emparejar el terreno Pero eso De la emparejar El terreno Es lo que más Cuesta Si querés Me apagás Este chopper También Me habían dicho Que si me lo encendía Yo dije Que estaba bueno Pero Ni modo No es que sea Chimultrufio Pero Ya Eso es Ahí está perfecto Bueno Entonces Por esta causa Necesitamos hablar Del hogar Constantemente Costumbres Hasta métodos De planificación Que algunos No son correctos Algunos son Microabortivos Otros creen Que es Teniendo muchos hijos Como la mujer Se salva No entendieron bien Lo que Pablo Le dijo a Timoteo Y la pobre señora Ya va por el número décimo Y él estaba bien Tripón Pero Toda chupada Entonces Son cosas Que La Biblia Nos tiene que orientar Como tratarla A ella A la señora La Biblia Dice No seáis Ásperos Solo Los hermanos Que barbaridad No seáis Ásperos Cogé La Biblia Dice Como debe tratar La mujer Al hombre Dice Sujetense Dice Sujeta Sujeta Dice Hermano Que lindo Sería Que todos los matrimonios Esa orientación Cristiana ¿Verdad? Antes de casarse Aquí los hermanos Los agarran ¿Verdad Betío? Y les No sé de qué Pero de la Biblia Pero hermano Uno que Cuando sintió Ya estaba Montado En el Y venían Los problemas No sabía Cómo hacer No sabía Cómo Organizar Un presupuesto Que dichosamente Dichosamente Sabe Cómo organizar Su presupuesto Así Desde que vino Venía ordenado En eso De Gastar Pero hay gente Que no hermano Y la Como es Entonces Por eso es que Nos reunimos Oramos Ya 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 Si Oremos Hermano Sergio Porque yo creo Que me hace Falta Un cacho A todos Nos hace Falta Un poco No digamos Un cacho Como aquel hermano Que le dijeron Correte Un cacho Mejor digamos Un poco ¿Verdad? Padre En el nombre De Jesús Gracias Por tu palabra Por la convicción Santo Bendito Y glorioso Espíritu Trae a nuestro Corazón Para que nosotros Podamos tener Un hogar Feliz En el nombre De Jesús Ayúdanos Auxílianos Trae restauración Familiar Trae tu palabra Trae un Espíritu Y permite Padre Que esa Revelación Nos conduzca A tener Plenitud De vida Señor Venga a ser Una especie De oasis Señor En medio Del desierto Prodigio Que hemos estado Atravesando Señor En el nombre De Jesús Haz milagros Prodigios Y maravillas Al caído Señor Aquellos hogares Que han estado A punto De ser Destruidos Levántalos Jesús Y que sea Testimonio No solamente Acá Señor Sino para Todas las Naciones En el nombre De Jesús Danos una Palabra Profética Evangelística En el nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Dale un Aplauso El tema Que Señor Puso En mi Corazón Analizando Yo le puse La casa Digna Está íntimamente Ligado Con lo que Hemos venido Platicando Pero la Casa Digna Ay 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 Hermano Tenemos que Platicar Un poquitito De la Casa Digna Será Digna Mi ¿Será Digna Tu Casa Aquel Hombre Le dijo Al Señor Jesucristo Yo no Soy Digno De que Tú Entres En mi Casa Pero La gente Que lo Rodeaba Decía El Testimonio Respecto A este Hombre Y le Decía Él Es Digno De que Le Concedas Estas Cosas Él Es Digno Fíjese Lo que La gente Decía Él Es Digno Y Él Decía Yo No Soy Digno Y El Señor Jesucristo Le hizo Un Tremendo Milagro Así Que Lo Consideró Digno Dice La Biblia En el Versículo Que Le voy A Leer Lo Voy A Leer De Una Vez Las Predicaciones De Ayer Pero Bajo Otra Perspectiva Si La Casa Es Digna Que Vuestro Saludo De Paz Venga Sobre Ella Pero Si La Casa No Es Digna Que Vuestro Saludo De Paz Se Vuelva A Vosotros Es Interesante Que El Señor Le Dice A Los Disípulos Vayan Ustedes Vayan A Las Ciudades Donde Vayan Y Averigüen Que Casa Es Digna Dice Que Que Tremendo Eso Hermano Que Uno Pues Que Viaja Y Va A Otros Lugares Debería De Averiguar Primero Donde Lo Van A Poner Mire Lo Que Le Estoy Diciendo Hermano Averigüen Si La Casa Es Digna Si No Les Va A Ir Como En Feria Pero Uno A veces Va Por Llevárselas De Humilde Le Toca No Fíjese Que Uno Debería Averiguar Donde Me Van A Poner Hermanos Disculpe No Es Que Yo Sea Delicado Pero Donde Es Que Me Van A Poner Porque Hay Algunas Cosas Que Uno Puede Sobrellevar Verdad Yo Me Recuerdo Que Había Cierto Personaje Que Que Nos Invitaba Ibamos A Predicar Y Nos Tenía En Su Casa Hermano Pero Él No Y Ni Sabe Donde Lo Tenía En La Bañera Entonces Cuando Nosotros Ibamos Cuando Nosotros Con Mi Esposa Nos Invitaba Juntos Íbamos A Ir Al Baño Para Cualquier Cosa Ahí Estaba El Chumino Y Lo Peor Es Que Era Agresivo Era Un Chuchito Pequeño Pero Uno Sentía Que Ya Se Salía De La Tina Porque Lo Tenían Amarrado Allá El Pobrecito Hermano Yo Pienso Que Bueno Eso No Quiere Decir Que La Casa No Fuera Digna Pero El Chucho Ese Si No Era Digno Hermano Pero Eso Esa Parte Recuerdo De un Concierro Hermano Que Lo Invitaron A México Precisamente A Predicar Y A 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 Provocaba organizar a dónde iba a ir él. Entonces yo me tomé muy a pecho eso. Y le dije al hermano, ¿dónde van a poner a mi apóstol? ¿Dónde lo van a hospedar? Ah, pues aquí en la iglesia. No, en la iglesia no lo hospedé. Ale, ¿cómo vas a creer que? Pero si aquí vivo yo. No, pero en la iglesia no. Mira, le dije, lo siguiente es lo que necesita mi apóstol, si quieres que llegue. Ah, me lo eché de enemigo, hermano. Y no solo a él, porque entonces me hice mala fama. Ellos empezaron a hablar un montón de cosas mías. Pero mire, el Señor me ayudó. Le dije, mira, lo que mi apóstol necesita, en ese tiempo no habían tantas cosas tecnológicas como ahora. Una pizarra, ¿cómo es que se llama esa pizarra donde uno puede escribir y borrar con marcador? No, pero le dicen, sí, le dicen una pizarra de, 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 sí, hombre, las que usamos, las que usábamos antes, no las de tiza. Pero no le dicen así, pero bueno, está bueno, ya ustedes nos dimos a entender, ¿ah? Yo le dije, necesitamos una pizarra esa de tal dimensión y necesitamos marcadores de agua, de agua se llama, para que se puedan borrar. Y necesitamos un, eh, overhead projector. Nah, uh, 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 un proyector. Y necesitamos, le dije, pero eran cosas sencillas. Y el hermano ya cuando le dije, así sea chico palo. Y necesitamos que al doctor lo dejes, le dije, en un hotel que esté cerca, para que no tenga que transitar tanto tiempo. Eso es lo que necesitamos, porque queremos doctor para mucho tiempo, le dije yo. Entonces el hermano declinó. Y entonces me dijo, entonces voy a invitar a otro. Bueno, ese es tu problema, le dije. Invitó a otro, uno de los hermanos nuestros, y él llegó. En su casa, en la iglesia, no había puerta. Y el hermano iba acompañado. Pero estoy hablando, eh, Padre Santo. ¿Cómo se harían las ovejas? Si el pastor no tenía puerta en su baño. Porque las ovejas, los miraban normal también, va. Entonces, cada vez que iba al baño, la persona que le iba acompañando, la tenía que poner de puerta. Entonces un día, hacer unas compras. Estaba muy... Me lo cuenta el hermano, que le dijo, tenía mucha hambre. Y le dijo la señora, la esposa de... ¿Quieres ayunar algo, hermano? Ay, sí, le dijo. Un par de huevitos fritos, le dijo. Porque a él no le dicen estrellados, ¿ah? O sí le dicen... Fritos, le dijo. Con mucho gusto. En la estufa, y le hizo así. Ahí no se va a pegar los huevos. Le hizo así, mosquero. ¿Entendió? Entonces el hijo... Me disculpe. Me voy a comer afuera. No, hermano. ¿Cómo será? Fíjense, pues. Hermano, serio. No, 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 no. No. Entonces el hermano se fue. A comer fue. Cuando él regresó. A él le habían revelado un... Que se le habían traído de Francia. Y cuando entró al... Al cuarto, a la iglesia. La casa se... Que dijo él, ¿verdad? Recordándose del... Hermano, los muchachitos. Y se habían gastado... Loción. Estaba nueva. No sé quién se le habían traído de Europa. ¿De dónde? Ah, como los franceses no se bañan mucho. Entonces ellos usan muchas... Lociones. Y bueno, ¿para qué le... Usted está hablando mal. La Biblia dice... Hospedado a los unos a los otros sin murmuración. No, 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 no. Yo lo que le estoy tratando es... Si así era en lo físico. ¿Es lo poco o no? Si lo físico es lo poco. Físico. Si la... La viña del perezoso. El perezoso no tiene entendimiento. No tiene su viña. Miren cómo tiene su casa. Entonces, lo primero que habría que ver es... Averiguar... Averiguar... Si la casa es digna. Gracias a Dios, hermano Sergio. Yo no ando viajando. Sí. Pero hay gente que viene acá... Y podría averiguar si tu casa es... ¿Me van a entender a estas alturas del partido? ¿Qué estoy diciendo? Parece que me va a entender. O usted vino muy... Mire pues... No importa si usted... De condición... Sencilla. Y que... El hecho de que usted vive en una casa... Es alquilada. Que tenga las puertas... Que la tenga... De preso. En el mejor... Porque hay veces... Que es ya posido de loco. ¿Cuándo se alquilan? Le dan de la mano a los que alquilan. ¿Cuándo se alquilan? No es mía, hermano. ¿Qué me importa? Discúlpeme, pero eso es una mentalidad... De una persona que no puede tener una casa digna. Ahí estamos hablando de lo poco. Lo poco es lo que se toca. En lo poco me fuiste fiel... Si no cuidas lo que te están dando... ¿Cómo te van a dar lo que... ¿Cuántos de los que están aquí... ¿Cuántos de los que están acá, hermano amado... En donde no viven, pero la rentan... Se la rentan... Le dan de la mano... Tres, cuatro... No los van a extorsionar... Ni cinco, seis... Siete... ¿Y cómo le ayudo con sus inquilinos? vino hace muchos años de no por salir de los Estados Unidos hermano no voy a decir el nombre porque si no sería mucho color y entonces vino hermano entre las cosas yo quiero ver la iglesia y estaba feliz él aquí y vengo a ver la casa de mi madre que la está alquilando y quiero ir a ver porque ahí creció y se fue en la zona 5 hermano le tomó fotos y me las traía casi llorando no puede ser esta es la herencia de mi madre hermano indignado de ver como lo tenía generalmente cuida lo que no es de ellos está de paso pero si la casa aunque sea propia tampoco es nuestra casa digna o cuando regresas a dormir en la noche después de medio tienes el concepto ¿para qué voy a hacer la cama si de todo no me voy a hacer no 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 es así por favor dime que no es digna que trapeza que limpias que barres si hasta la cucarachita Martina lo hace de Dios eso es lo que se mira ¿cómo será lo que se mira? mi amigo consiervo entró a esa casa donde y dijo paz ¿saben qué hizo? paz paz agarró a los patojos paz 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 no si le habló muy fuerte la bota que derramó el vaso y la bota delicado si yo no sé cómo se quedó ahí entonces le dijo lo que pasa hermano ¿cómo va a ser eso? mire y no le sacó el 10 de mayo porque era cristiano porque también hubiera salido a bailar la señora averigüemos entonces qué casa un saludo de paz sobre esa casa importante porque una vez que uno emitió el si ahí hay un hijo de paz si ahí hay una persona que es digna la paz queda sobre esa casa si no es digna la paz se regresa tú no sabes es necesario que hoy pose y el cuate hermano el cuate estaba eh el señor jesucristo va a estar entrando a su casa así que prepárese hermano a saber que hubiera hecho saqueo pero lo agarran de la noche a la mañana el señor se para debajo de él y él arriba puro mono al señor y dijo es necesario pero que hoy pose en tu casa lo agarró en fly jesús quiere llegar a tu casa hoy no hay problema deja de estar escondiendo la basura primera vez que llega él va a ir a arreglar la no hay whatsapp a mi mujer mamita este momento el señor jesucristo está por favor guarda el chucho sacalo de la bañera primera vez que él llegaba le encontró seguramente y él la corrió pero ya el señor a los que él envía vuelve otra vez y la cosa sigue igual perdonen pero no puede ser hermano tiene que haber un cambio después de que el señor jesucristo entró y dijo la salvación a partir de ahí tiene que haber un cambio si no pero si tuviste un encuentro con el señor jesucristo tuvo que haber un cambio señores tuvo que haber un cambio ese predicador bautista hermano que le conté ya como diez veces estar oyendo ahí y empecé a oírlo y era un joven estaba en una convención bautista y la convención era de jóvenes en Estados Unidos y el tipo capturó mi atención desde dentro de las cosas que estaba diciendo era como les parecería a ustedes vengo tarde a esta convención tan importante que está llenísima de jóvenes y le digo aquí a los que me hicieron el favor de invitarme disculpen que yo vine tarde pero es que cuando yo ya venía para acá salí y cuando salí así en la carretera de no sé cuántas llantas y cuando yo me paré me atropelló el trailer y por eso vine tarde entonces yo quería esa excusa y esa es una excusa si lo hubiera atropellado un trailer no puede estar ahí y por eso vino tarde pues perfecto le dijo es más grande un trailer o Jesús Jesús entonces como usted dice con usted y se aparece igual si Jesús se apareció y ahí hay un camión un trailer un avión y una locomotora le tuvo que haber pasado encima usted ya no pudo haber salido tuvo que haber habido un cambio en su vida igual no puede seguir la forma no puede estar el hogar no puede el hogar se el hogar con las mismas mentiras no 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 y no si sigue así casa no es digna ¿cuántos quieren dar una ¿cuántos quieren dar una ¿cuántos quieren dar una se termina mi cumpleaños hombre lástima? como dijo mi mujer pero ese parece la fiesta patronal te están invitando supóngase que usted me dice hermano Sergio hermano fíjese que es mi cumpleaños será que puedo llegar a casa con usted ¿cuánto me habría ? ¿cuánto me habría ? ¿cómo la dejó cuando los zapatos tirados para allá un calcetín que se para solo en la mesa la señora no vino porque mañana es día de clases ¿verdad? entonces mamita mira por favor ¿por qué? porque va es que usted le tiene algún cariño ahora imagínese si el señor de señores se le aparece y le digo hoy llego a tu casa jala ¡ay! no soy digno señor perdón solo di la palabra que entre a mi casa y haga lo que tiene que hacer y saque la inmundicia que tiene que yo soy digno a mi si me haría miedo y de entradita me agarra bueno y usted ¿qué es algún calcetín choco a ver? yo quiero un porque viene a ser el receptor la bendición que Dios quiere derramar ¿la es la bendición? si la casa es digna que vuestros digna que vuestro saludo pase vuelva la dignidad para la paz aquí tendríamos que ver que la dignidad quiero detener mucho en eso aunque es bien importante pero le quiero primero le quisiera hablar de otras cositas a este mismo versículo si quiere lo que pasa mi estimado hermano es que Dios lo que super requete contra hiper mega ultra penta giga era bendecir imaginación mía lo hemos visto veces la biblia lo dice en jeremías yo tengo acerca de ti hágame favor de que el hermano no se quede ajeno a esto señálelo y dígale mire Dios tiene planes de bendición para usted dígaselo 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 si está ahí adelante de usted toquenle el nombre hermano hermano no tenga pena Dios tiene planes de bendición para mire por favor hermano Dios no tiene planes de mal jeremías dice que Dios tiene planes de bendición yo conozco mis planes hacer son de continuamente pasado mañana el otro mes el otro año continuamente hacerte no son planes de son planes de un buen futuro hermano perdón eso no lo digo yo solo dice Dios la profecía que está en el libro de jeremías yo no si la agarro para mí ahora es el plan de Dios es el plan para tu casa para Dios pero también hay otras profecías bien contundentes y que a uno lo llenan de se da cuenta de lo que Dios quiere dice Dios no quiere sino que Dios quiere que todos arrepentimiento pero ahora viene la pregunta el arrepentimiento pero Dios quería que todos procedieran Dios no quería que ninguno muriera entonces será que todos tienen un buen futuro perdón pero el plan de Dios era que tuviera un buen futuro pero entonces que lo receptor y dignidad si y no digáis somos simiente de Abraham somos no 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 hacer pues frutos dignos de arrepentimiento entonces en tu casa debe de haber un receptor que se llama dignidad honor yo no sé si a ti te lo ministraron me lo ministraron desde pequeñito mis padres sin ser cristianos lo que se llamaba mi apellido ni siquiera un cudo de armas de mi apellido hermano de un día en un mall se los han de inventar me paré enfrente de una computadora y tiene el escudo de armas sale un escudo y eso que es una flor de lis y eso que es y se inventaron una historia alguien se la inventó o tal vez es cierta pero cuando yo era pequeñito me recuerdo que mis papás me decían vos sos un enrique decía que es eso que tenés que portar generalmente lo que administraban es no te tenés que dejar de nadie hay de aquel que con ciega locura si no lo haces cuando regreses aquí te las vas a ver con nosotros híjole hermano entonces yo si tenía que ver si había un muchacho más grande que yo ahí en la escuela y estaba muy molesto yo tenía que ver por donde agarraba un tintero y le metí un tinterazo pero algo tenía que hacerle porque si no me iba a ir feo en la casa porque era un enrique es el honor de la familia pero realmente Dios quiere que tu familia haya honor y no importa si en tu familiar te manchó el apellido porque hermano así como están las cosas cualquier loco con tu apellido hace cualquier estupidez y ahí te empiezan a molestar a ti pero hay alguien que te limpia completamente y se llama Jesucristo entonces aquí ya vamos a otro tipo de honor y de dignidad tu casa tiene que ser digna tiene que ser digna aunque tengas mesa de pino que le tienes que poner un pedacito de papel ahí porque así se hace tiene que ser digna pobre pero honrado dijo alguien más dignidad ahora ahora otra vez el tiempo se me va pero que importa hermano es mi cumpleaños es mi piñata usted no lo va a creer pero va no lo va a creer o tal vez si lo va a creer pero es un decir va a creer que me pusieron a reventar una piñata hoy y como fueron mis nietos no tuve más remedio que desenvainar la espada pero me alegaron mirá mirá mejor no le digo como me dicen mis nietos no dicen abuelito mirá apóstol me dijeron me alegaron hermano porque los dulces estaban desmenuzados no se rompía la piñata le di tan duro hermano que cuando me fueron enseñar una paleta estaba bueno pero volvamos al punto porque salió lo de los aquí es mi piñata hermanos amados Dios quiere una super bendición para tu casa tienes que tener receptor de dignidad una vez que que tu lograste enroscar bien ahí en tu casa el receptor de dignidad entonces Dios dice ahora que ya están así les voy a enviar paz hermano y que es eso de paz ya no nos vamos a estar peleando en la casa no hombre no solo eso fíjese usted que la paz atrae otras cosas en el lado negativo miremoslo en el lado negativo cuando usted hace carne que se aparece por ahí inmediatamente ah bueno entonces la carne viva atrae moscas verdad ahora miremos en el lado positivo no moscas desde luego pero cuando hay algo bueno extraordinario bien planificado desde el cielo y tu lo recibes tiene que atraer otras cosas ok este es un principio hombre el diablo lo entiende bien que el señor lo reprenda que dice la biblia cuando una casa está vacía la limpiaron y toda la cuestión y entonces el demonio que estaba ahí se va y va por vaga por lugares desérticos y todo y se cansa y dice volveré a mi casa dice que bandido la considera su propia casa volveré a mi casa y regresa y la mira bien ordenada que hace que hace que hace ah entonces llama a otros porque él él atrae a otros llama a otros no va solo al principio llega solo pero él es un receptor para que vengan peores ¿dónde aprendió eso el diablo? es un genio el diablo no hermano no él lo aprendió él vio que Dios mandaba receptores positivos y después enviaba cosas buenas entonces él envía receptores negativos y después envía cosas malas entonces en el lado positivo la dignidad es el receptor de la paz pero con con mire crónicas primer libro de crónicas 22 9 aquí es donde empieza y aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz y yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor pues Salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel si tu casa es digna Dios envía un saludo de paz si recibes el receptor llamado paz en tu casa entonces va a haber reposo tranquilidad que rico el reposo hermano ¿a cuánto les gusta reposar? a mí me gusta reposar hermano pero si tenemos un receptor de dignidad y ese receptor atrae la paz entonces la paz atrae el reposo junto a aguas de reposo me pastoreará va a estar tranquilo no vas a tener estrés fíjate que la mayoría de la gente piensa que es el dinero el que te da el reposo tienen un sudicho por ahí lo he oído yo es todo pero quita los nervios pues fíjense que no mucho porque yo sé de un personaje que no voy a decir su nombre pero es de aquí de Guate que tiene mucho dinero pero no se le quitan los nervios un día yo andaba en un centro no era un día así como esos sábados que pagan el bono 14 y la gente y a saber que locos también se van a meter ahí pero bueno eso es otra cosa era un día tranquilo normal y yo andaba por ahí un montón de guardaespaldas que tienen un audífono earphone se llama en mi pueblo así le dicen earphone metido aquí y todos bien entacuchados así bien formales nada que el ombligo que se les mira no hasta simpáticos hasta que ahí de bodyguard yo dije aquí a saber que personaje importante anda y entonces alguien me saludó por ahí hermano que me conocía y yo le dije aquí que está pasando quien anda aquí todavía no ha venido me dijo como así le dije si pero viene fulano de tal y entonces lo primero que hace es que mandan el montón de guardaespaldas se agarran todos los pisos y entonces empiezan a a chequear y entonces ya llaman de que ya puede venir pero con él viene una caravana de no sé cuántas suburban ah interesante le dije y entonces empecé a averiguar y dentro de la caravana porque como yo soy joven cervatío dentro de la caravana hay una suburban que es blindada tiene el grado más alto de blindaje y llevan médico enfermera sangre del tipo de la persona que están cuidando y tienen esto y tienen lo otro y está equipada como que fuera ah si si tiene pero no se le quitan los nervios porque como que que nervios va a tener si un frijol lo usa hermano que ese ladrón que famoso se hizo el ladrón ese que le robó a una hermana de agazo su teléfono y le dio el frijol ah un frijol y se lo devolvió no es el dinero el que te da el reposo Dios te da el reposo y te lo da a través de darte paz estás tranquilo hay un montón de gente mire que debería deberían de seguir en seguridad porque el nivel de violencia por aquí el nivel de violencia estresado hermano mire cuando le va a pasar algo a alguien le pasa claro que no nos vamos a ir a meter a algunos lugares altamente peligrosos si tú tienes Dios te envía paz si tienes Dios te envía reposo nosotros tenemos pastores que viven en las zonas más peligrosas hermano donde tienen lazos y esos pastores tienen reposo hermano espiritual porque en el físico no tienen mucho reposo porque los llevan a traer a carro y vaya a orar por los que se están muriendo hermano pastor será que puede ir a orar por fulano en tal fíjese que ahí a dos esquinas se lo se lo los chancletas y ahí va con su gorro ya aceptaste a Cristo bueno reposo ¿sabe qué es lo que de la mayoría de la gente? no yo me quiero ir a vivir y allá está peor o no ¿cuántos se dicen ya vionazos? saben que existimos la gracia de Dios somos invisibles ante él no estamos tranquilos hay uno que sí sabe que existimos aleluya nos tienen la vida estamos en el libro de las obras para él sí existimos él le aplauso bien fuerte que haya paz en tu casa que haya dignidad que haya reposo que tus hijos hay en que les guste estar en tu casa salir mi hija ay no aquí tan rico que está pero salí a dar una a tu vuelta ay no ya viste lo que le pasó a Dina la hija de Jacob para salir a dar una vuelta mejor me quedo aquí pero hermano hay gente que solo llega a su casa y no lo tienen saber cuántas chilqueadas le han dado ¿verdad? sigamos acá sigamos sigamos ¿cuántas paz y reposo? que venga sobre nuestra casa dignidad paz y reposo dale otro aplauso al rey bendito bendito Dios este le gusta a todos ay 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 Deuteronomio 23.6 Biblia Prat yo lo subrayé hermano tendrás consorcio con ellos está hablando de otros cuates pero a mi lo que me llama la atención es como como el señor relaciona la paz y la prosperidad no tendrás consorcio con ellos procurando su paz y su prosperidad en todos tus días para siempre y recuérdese que cuando hemos enseñado la prosperidad durante todo este año dijimos que una de las formas como se podía decir prosperidad era Shalom Shalom y Shalom quiere decir paz la gente que está en paz hermano que está en paz con Dios que está en paz consigo mismo que tiene todas estas cosas que hemos estado hablando también tiene prosperidad tiene reposo tiene prosperidad en el más amplio espectro verdad de lo que esa palabra significa hermano amado que tiene prosperidad pero hablemos de lo que todo el mundo entiende por prosperidad la gente que está tranquila que tiene reposo que tiene paz hasta hace negocios más tranquilos eso es más o menos como cuando como cuando uno tiene miedo y los animales como los perros pueden sentir las cosas que uno no sé cómo le dicen feromonas como que lo pueden sentir ellos y entonces atacan porque dicen este tiene miedo yo digo que así hay algunos negociantes hermano que sienten el olor de las feromonas de la gente a este este está con una a este me está tratando de vender a 100 20 le voy a ofrecer se le mira la cara desesperado no tiene paz no tiene reposo tiene paz si tiene reposo es 20 usted está ¿qué le pasó? bueno porque en el mercado si lo insultan usted le dice ahí déjamelo en tanto me lo fui a robar que no se caiga y la empiezan a a insultar yo digo no pero yo creí que aquí se valía regatear déjalo ahí pero si tienes paz prosperidad vas a manejar tus asuntos con tranquilidad no pues si no le vamos a hacer esto y aquí y lo otro bueno que dele pues no te vas a poner a rodearnos por favor no dudo lo haga tienes pues si pueden ser ser exorcionistas de diferentes formas a mí aquí me trataron ahí de amenazar si no hace tal cosa vamos a poner pancartas ahí con la policía la policía les eche por eso ya me estoy a mí puede ser mentira o cierto eso no importa pero ¿qué? yo soy delante de Dios yo soy las batallas que libro constantemente delante de Dios por la imagen hermano que imagen y que ocho cuartos las imágenes sigamos adelante se me terminó el tiempo pero espéreme ¿cuántos quieren que venga la prosperidad abundantemente sobre usted dice la Biblia prosperidad puede haber prosperidad que no es muy abundante pero todos es prosperidad no 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 pero aquí queremos abundante prosperidad aleluya abundante prosperidad no desperdicie no desperdicie si ya no le sirve eso no desperdicie el triciclo con John a chorro no sé qué fue lo que le pusieron recién overjoleado con timón californiano no eso es desperdiciar entre paréntesis hermano compra un sucarrito le ponen una en la parte de atrás cola de pato pero ya no es cola de pato es cola de mono la que le ponen hermano a veces yo miro carros así digo ala los ingenieros que trabajaron en esto se desvelaron para poderse graduar en el Japón y al fin diseñaron un carro bien bonito y bien uno en su carro le ponen una cola de pato toda muca hermano así de magnesio que somos capleitos a la mejor sigamos acá mejor lo de Jara como está hombre bueno cada quien nos vamos a respetar aunque no coincidamos de todos modos que de tu vida finalizo aunque los más pero dice esther capítulo 9 verso 30 también la biblia moderna prata y envió mardoqueo cartas a todos los judíos que había en las 127 provincias del rey azuero con palabras de paz y verdad entonces la paz es el receptor para la para el reposo la paz es el receptor para la prosperidad y la paz es el receptor para la verdad hermano que haya verdad en tu casa que no haya mentira que haya verdad y esa verdad primero primero que todo que sea Jesús perdón aquí tengo que parar un momentito disculpe en esto que acabo de decir que haya verdad amén ¿cuántos están de acuerdo con que haya verdad? ahora miren pues un día estábamos en un retiro hace años en un retiro matrimonial y un espíritu de arrepentimiento bien tremendo que cayó por ahí hermano impresionante y entonces vino alguien y dijo hermano me llevaron a alguien a mí yo no sé si Betío estabas en ese momento pero me llevaron a alguien a mí y la situación era que había habido infidelidad en la casa y entonces la persona fue confrontada y nos llegó a decir se lo confieso a mi cónyuge y nosotros le dijimos yo le dije no se lo vas a tener que decir algún día pero ahorita ahorita no está preparada la persona van a haber bombazos así que no me hizo caso me han objetivo haciendo bombero no fuiste vos porque nos ayudaste en ese caso no tú fuiste hermano dice el señor hay algún mejor esposo que el señor y todo se lo dice a su esposa le dice el señor le dice a su esposa hay cosas que te tengo que decir que todavía no puedes sobrellevar el mejor esposo le dice a su esposa no estoy avalando la mentira en el hogar la verdad sí pero todo tiene su tiempo porque la biblia dice manzanas de oro con figuras de plata son las palabras dichas cuando convienen entonces si hay que arreglar algún asunto por eso es necesaria la administración la consejería la orientación y sobre todo la llenura y la alianza del Espíritu Santo pero pero la verdad tiene que llegar cuando llegó la paz ¿está aquí todavía conmigo? vaya mire pues vamos a ver vamos a ver mejor dejémoslo hasta ahí hermano que venga el receptor de la paz sobre su casa y cuando sienta el montón de bendiciones va a decir y esta bendición ¿por qué me cayó? igual en la biblia ¿por qué le cayó? por misericordia de plano ¿verdad? pero porque la paz es el receptor déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús no es la primera vez que decimos que la paz es un receptor hermano pero es un receptor para su casa yo quiero ministrar eso hoy en el nombre del Señor Jesucristo por favor le ruego que se ponga de pie no sé si tengamos que leer ok no hay nadie que se vaya a casar o a votos divorciarse y no es este lugar aleluya déjeme bendecirlo antes que se me vaya déjeme sobre su casa por favor dice que tengo debilidad yo por bendecir a la gente hermano no entiendo a un hermanito que dijo yo ya no bendigo a nadie dijo ni siquiera les digo Dios estaba bravo el hermano pero si tengo de decirle porque resulta si a uno lo bendicen porque es un círculo virtuoso bendicen amén déjese bendecir déjese querer Padre en el nombre de Jesús te voy a dar por este pueblo Señor atravesado desiertos atravesado caminos escabrosos montañas espirituales muchos de ellos algunos hasta ha venido la idea en la casa algunos se han dado por vencidos respecto a un hijo o a una hija Señor pensando no hay solución muchos han llegado delante de ti para decirte ya no cuánto algunos incluso son el problema y la idea de muerte ha pasado por sus mentes en el momento pero en base a lo que tu palabra dice para esto el hombre para destruir las obras del diablo basándome en esa palabra la fe que tenemos en Jesucristo nuestro salvo yo vengo diciendo polica en las casas es destruida es desmenuzar en el nombre poderoso de Jesucristo nos plantamos todos juntos en el campo de batalla no dejamos que pase la maldición es eliminada así como el humo y tu santo hace que y en su lugar en el horizonte aparece la bendición que el corazón generoso benevolente de Dios tiene preparado para todas estas casas que aquí yo vengo en el nombre de Dios proclamando bendición sobre aquellos que están al alcance sobre los que están presentes Señor sobre los ausentes en este rebaño yo lanzo una palabra de mata destruye la maldición en vivo bendición a través de las ondas radiales cibernéticas en el nombre poderosísimo Cristo yo te ruego que venga Señor en forma de paz yo vengo diciendo sobre esta gente paz paz a vosotros te ruego que juntas venga el reposo la prosperidad la fidelidad todas las cosas que hemos visto en tu palabra proclamo la bendición sobre los hogares proclamo la bendición de Dios en el nombre de Jesús recibe lo recibe lo recibo recibo la bendición recibo la paz la paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento la recibo hoy déjate el Señor déjate ministrar un momento por este si Señor no importa si en este momento hay pleitos Dios te dará la paz y el reposo no importa si hay escasez Dios te dará paz y prosperidad no importa si hay infidelidad Dios te dará paz y fidelidad cada uno prometido Él lo hará que venga la paz que venga que venga sobre tu juntamente con la rectitud juntamente con la misericordia que venga sobre tu casa y sobre tu familia santidad que venga sobre ti la paz juntamente con la comprensibilidad que Dios trae que vengan las mansiones de paz y las habitaciones seguras que venga la paz y la gloria que venga la paz y la justicia que venga la paz y el gozo que la paz sea la puerta sobreabundante en tu casa que venga paz el enemigo ha querido en medio del lato si puedes pender hacia poderoso Dios a ti te amamos hacia Señor porque fue el anuncio resucitado recibe la paz número 6 lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo es la bendición del Espíritu Santo por eso por eso dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia ese es el hijo porque el hijo es el rostro y después dice que Jehová levante su presencia sobre tu cabeza sobre tu cabeza y te de paz dice la Biblia en el verso 27 bendecirán mis sacerdotes al pueblo y cuando ellos hayan terminado de bendecirlos los bendeciré dice el Señor yo he terminado de bendecirte en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo solo en la relación directa de Dios sobre tu vida y sobre mi vida Jesús recibe la recibe la amén Señor Señor bueno decía nosotros también tenemos debilidad para bendecirlo a Él amén quiero llamar a mis hermanos pastores para acá vamos a bendecir a nuestro apóstol gloria a Dios sabemos 50 amén 50 no hoy hoy puse hoy puse puse un mensaje no sé si en Twitter y puse todos los que quieran saber mi edad van a cantar los cantares capítulo 3 tiene 11 así que si multiplico 3 por 11 son 33 cantar los cantares capítulo 3 ya algunos le atinaron ¿verdad? ese ya no es secreto ahora es misterio ha sido desclasificado amén si amén si quieren como no me voy a dejar bendecir levanta tu manita para que bendigamos a nuestro Padre el regalo que Dios nos ha dado para que Dios nos ha dado tu voz para que Dios nos ha dado este regalo para que Dios nos ha dado para que Dios nos ha dado lo bendecimos lo bendecimos 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 el día y la hora pero varones en el nombre de Jesús Padre que sus fuerzas sean renovadas en el nombre de Jesús de tu unción de tu gracia de tu amor de tu misericordia en el nombre de Jesús Padre te suplico que lo llenes de mucha salud en el nombre de Jesús te lo suplicamos en el nombre de Jesús que guarda su vida en el nombre de Jesús te lo suplicamos síguelo usando para la gloria de tu nombre Padre te lo suplicamos que todo lo que pise en la planta de sus pies sea de Él en el nombre de Jesús que cuando Él abra su boca palabra de poder de tu gracia salga de ella Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos oh irra mamá suanda mamá suanda Padre por favor te lo suplicamos levanta los ángeles alrededor de su vida reprendemos todo espíritu de muerte que quiera llegar a su vida en el nombre de Jesús reprendemos espíritu de muerte en el nombre de Jesús Padre te suplico que le estén cediendo los anhelos de su corazón y ramama suanda Jesús para las fuerzas en el nombre en el nombre de Jesús como las del búfalo fuerzas como las del águila en el nombre de Jesús sigue le dando experiencias nuevas sigue le revelando Padre Padre te suplico que nosotros como hijos espirituales ser agradecidos y bendición para Él Padre gracias Padre te damos muchas gracias para nuestro Padre espiritual para la gloria y toda la porque reconocemos que sin Ti no podemos gracias papito lindo al Señor Gloria a Dios si Señor para Ti es toda la gloria y para Ti es toda la honra el jueves nos toca cenar con Él Amén 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 Vamos a cenar con nuestro apóstol allá afuera información no te vas a perder ese regalo que papá también tiene para nosotros hay unas peticiones que levanta tu manita hay muchas necesidades están enfermos pero papá es poderoso para sanar y para hacer sendas donde no las hay Padre en el nombre de Jesús ponemos en tus condiciones que tu pueblo hoy ha traído Señor desde ya te suplico que pongas tu mano de sanidad Señor con tu mano de poder Señor esas manos que no han conseguido trabajo Padre te suplico que abras puertas pensaron ellos que se fueran a abrir Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre bendicimos a tu pueblo llévalos con tu paz con tu bendición y que podamos permanecer en tu paz Señor esa paz que sobrepasa todo entendimiento Jesús Amén y Amén dale un aplauso Gloria a Dios que Dios lo bendiga hermano vaya con paz con bendición y vaya a obtener su su entrada m m m m m m m m m ¡Gracias! 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 ¡Gracias!